¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. Estamos a una semana de la internacional más importante del año y posiblemente de la historia. Es probable que nunca jamás volvamos a tener tanto talento reunido en un escenario de Red Bull y por eso pienso que esta competencia va a marcar un antes y un después en el circuito. Es algo que les aseguro no volverá a repetirse. Los dos mejores de la historia se encuentran rodeados por las mayores revelaciones del panorama, todos en busca del cinturón de campeón. Hay mucho, mucho, mucho nivel en esta lista y si de por sí el freestyle ya es impredecible, esto lo vuelve casi imposible de predecir. Aún así, siempre es muy divertido intentarlo y ese es mi objetivo. Lo que voy a hacer es asignar una categoría a cada participante de la lista. Esto representará las posibilidades que tienen de ganar el título. En sí son la base de mis predicciones y empiezan a partir del Tier S, siendo los que más probabilidades tienen de ganar de todos. Tier A, que engloba a los que se mantienen con altas oportunidades. Tier B, que considero un punto medio. Y Tier C, que vendría siendo el área para los que tienen muy pocas posibilidades de alcanzar la victoria. No digo que un Tier S no pueda perder en primera ronda, ni que un Tier C no pueda avanzar a las rondas finales. Eso dependerá del día que tenga cada uno, las llaves barra emparejamientos y un montón de factores que están sobre la mesa, como perder el maldito vuelo. De hecho, ya que estamos hablando de vuelos, empecemos con Diego. ¡Ecuador jamás se vuelve a ir a la primera! Diego cumplió su promesa. No puedes irte en primera ronda si no compites. Es un genio. Cada edición, los problemas con el visado se hacen presentes y Diego fue una de las tres víctimas. El año pasado, el venezolano campeonó en la nacional de Ecuador, lo que de entrada ya destaca su habilidad para imponerse ante la localía del público. Pasando al nivel de rimas, a lo largo de la competencia llegó a destellos fascinantes que me hicieron colocarlo como la posible mayor sorpresa del 2022. Claro, eso fue hace un año, y en este 2023 le perdí todo el rastro. Así que no tengo idea de cómo va a llegar a Colombia. Si mantiene el nivel, es un tier A. Pero mientras tanto, lo dejaremos en un punto medio. Tier B. Siguiendo con los venezolanos, Honor fue el campeón de Estados Unidos en 2022. Tampoco pudo asistir el año pasado, y estará siendo válido su puesto en este 2023. La sensación que me dejó en ese entonces fue de un freestyler que rapea muy bien, aunque le falta contundencia en sus acotes. Recientemente lo escuché en una exhibición contra Skone, y tanto lo positivo como lo negativo se mantiene. Tier C. El último representante del año pasado es Éxodo Lirical. Recordemos que consiguió el tricampeonato ganando sus tres nacionales de forma consecutiva, y mostrando un dominio absoluto con su freestyle. Fue lamentable que no pudiese asistir en 2022, pero por otro lado es bueno tenerlo ahora en un año completamente cargado de nivel. Pienso que es uno de los competidores más completos de la lista. Tier A. El caso de Joyker y Jesse es similar, porque ambos están a la sombra de sus compatriotas. El campeón vigente en el caso de Joyker, y el tercer lugar del año pasado en el caso de Jesse. Diría que estos dos comparten un estilo disfrutable con el que muchos pueden sentir conexión, solo que para ganar se necesita mucho más que eso. Los antecedentes de Joyker perdiendo contra Carpe Diem en primera ronda siendo el local, no me dan mucha esperanza. Y aunque Jesse ganó en su país, pienso que muchas de sus rimas son de casa. Rimas de Argentina para argentinos, lo cual puede ser su perdición en el terreno colombiano. A menos que consiga trasladar su estilo al ambiente internacional, que ojalá lo haga, tampoco lo veo con tantas opciones. Joyker y Jesse se quedan en el tier B. Seguro que no puede, hablo de los flow rimas que suben niveles, no bajo a la plaza pues será mejor que Reze, cuando has visto que el Mesías baja en la tierra dos veces. ¡Está muerto! ¡Que lo saquen de aquí, está en el pavimento! Soy el campeón, lo mato con improvisación, nota que yo ya no tengo voz, desde que todo lo que tengo lloraba en mi corazón. Jota es otro de esos estilos disfrutables que pueden quedarse cortos. Siento que hay competidores tan completos que podrían igualar o superar el rapeo del peruano. Incluso si Jota decidiera tomar un enfoque más batallero, el perfil de la mayoría de la lista supera su capacidad de ataque y de respuesta. Creo que la va a tener difícil, pero quizás su inmensa experiencia en estos terrenos pueda marcar la diferencia. D.R.C. Saben, hace no tanto tiempo en cada edición de Red Bull, teníamos aunque sea un par de competidores que eran carne de cañón. Y curiosamente, eso ha dejado de ocurrir. El nivel del circuito ha ido aumentando en todos los países, al punto de que no hay ningún participante que me parezca completamente malo. Considero que tanto Abel de Ecuador como Espectro de Uruguay son competidores que no van a dejarle el camino fácil a sus rivales. Igual, siguen estando lejos del campeonato. Recordemos que estamos en una internacional sobrecargada de talentos y por esa razón se posicionan en el T.R.C. ¿Dónde están? Ya la dije y la vuelvo a reciclar. ¿Dónde están? ¿Dónde? Le voy a ganar a esta porquería. Quieren un representante de suprema jerarquía. Diego, no necesito una dama de compañía. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué premio? ¿Querés un viaje? Entonces, hijo de puta, que de Rina vos te baje. Mirá, te tengo un viaje. Y tiene impulso desde el 2018 que te lo traje. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Este es mi cara! Antes coloqué a Éxodo en el Tier A con el argumento de que es de los más completos. Nitro me parece también un Tier A, pero por razones muy distintas. Nitro no es un competidor completo y está muy lejos de serlo. Pero lo compensa puliendo al máximo su nivel de ataque y respuesta. Es demoledor. Incluso podría darle la vuelta a alguien del Tier S si se descuida. El chileno es de los competidores más fuertes de la competencia. Esa es la diferencia, hermano. Te voy a decir que tengo habilidad. Y es que te lo dejo claro. Tú a la Red Bull se la has chupado todo el trato. Yo le escupo la cara mientras gano el campeonato. ¡Mientras gano el campeonato! Reverse regresa luego de ganar a la reciente nacional de Estados Unidos. ¿Y qué quieren que les diga? Este tipo es una bomba. Tiene el potencial para llegar lejos, así que espero que explote. Aunque soy consciente de que hay competidores que podrían cortarle el paso desde muy temprano. Tier A. ¿Este tipo quién es? Dígame que fue a ganar. Sí. Porque con Asesino un día, el tipo la fue a preparar. ¡Ay! Porque este tipo solo gana cuando es David contra Goliat. Y aquí es David contra David. ¡Hay que ser bueno de verdad! ¡Aaah! Hijo de puta, que lo que le pasa! ¡Aaah! Mecha quedó dentro del podio en la Internacional pasada. Y claro está que no viene por otro tercer puesto. Ha estado puliéndose en el circuito profesional de España y tiene todas las cualidades para llegar lejos. Es un maestro de las temáticas, un peligro en los 4x4s y un genio de las respuestas. No hay nada que se le dé mal y hay muy pocos que pueden ponerle un alto. Tier S. Este lo sabe la gente, manos arriba de todo el ambiente. Mecha lo mata directamente. En mi espalda hay una mochila siempre. Y ahí puede entrar tu cadáver perfectamente. ¡Aaah! Es lo que demuestro, lo siento. SNK es un competidor tremendo. Estamos hablando del bicampeón de Costa Rica, que este año alcanzó el tricampeonato de nacionales luego de ganar la Red Bull de Centroamérica. En 2019 llegó el Internacional como sorpresa y se convirtió en la mayor revelación peleando hasta las semis. Desafortunadamente, esa hazaña no volvió a repetirse. Y en 2020 perdió en la primera ronda pasando algo desapercibido. Lo que me hace preguntarme si el factor sorpresa fue la diferencia. En ambos años había marcado un dominio absoluto en las nacionales de su país. Sin embargo, el desempeño mostrado internacionalmente varió en gran medida de una edición a otra. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y espero que toda la experiencia acumulada termine siendo el efecto clave que lo haga llegar lejos. Tierve. Yo gané en Guatemala, ya estoy con las buenas porque soporté las malas. Recuerda este consejo freestyler, que pa' disfrutar el buffet primero hay que pasar hambre. ¡No hables de Guatemala! Saben, hemos tenido muy buenos públicos y muy malos públicos a lo largo de la historia. Por eso, una de las preguntas es ¿en qué lado va a terminar Colombia? Hace un año se festejó la God Level Todo o Nada en Medellín. Y vaya, no fueron muy amigables que digamos. Han pasado meses desde entonces, así que cruzo los dedos para que el ambiente de la Internacional termine en buenas manos. El jugar en casa siempre va a potenciar al local en una disciplina tan subjetiva como es el freestyle. Es una de las razones por las que Carpe Diem es aspirante al título, pero no es solo por eso. Miren, básicamente podríamos dividir a Carpe en dos versiones. El Carpe de FMS y el Carpe que el año pasado compitió en Red Bull. El Carpe de FMS se nos va en la primera ronda, mientras que el Carpe que compitió en Red Bull podría llevarse el campeonato sin ninguna duda. Da igual la localía, pienso que ese nivel es suficiente para lograrlo. La única cuestión es ¿a cuál de los dos Carpes vamos a tener compitiendo? Tier S. No digas que no, que te mato, Sorocos sacaron al valle, no está mal idea. Y el taco nos reapaga los platos rotos. Se oye con los ojos, flora cabeza mi hermano, te mando. Te enseño a rapearte a Calder y Ano. No digas del Benes que al Benes le gano. El Benes mi hermano, que venga fulano, que a todos los cojones rompo el ano. Porque ese también parece, el Benes lo quiere y se tiene que ir muy temprano. Gacir es Gacir. Tier S. Asesino es Asesino. Podría decir el tier y listo. Es toda la información que necesitan, pero ayer tuve una pesadilla. El problema que tengo con Asesino es que bajó de peso. Eso es algo positivo para su vida. Pero no lo es en el freestyle, porque abrió puertas hacia oportunidades de ataque. Ahora, estamos hablando de Asesino. Es obvio, muy obvio, que sabe por dónde pueden atacarlo. Y seguramente pueda generar una respuesta el doble de fuerte. Pero en mi pesadilla eso no funciona. Le detienen la batalla. Y no se espera. Y nadie escucha su respuesta. Y se pierde entre los gritos. Ah, estoy tomando pastillas para dormir. Tier S. No se puede dudar del GOAT. Chuty se coronará campeón de Red Bull este año. Si tuviese que apostar todos mis skins de LOL, se los apostaría a este hombre. Chuty es Chuty. Por algo le dicen el dios del freestyle. Y tiene algo que ningún otro competidor de la lista tiene. La mejor narrativa de todas. Cuando piensas en por qué Chuty no ha llegado más lejos en una Red Bull, no recuerdas a Johnny partiéndole el trasero dos veces. Lo que la mayor parte de la comunidad recuerda, es el tongo contra Yankee Wan en 2017. El tongo más grande y descarado de la historia. La razón por la que Chuty se alejó de esta competencia durante tantos años, es ahora la historia que va a potenciar por completo su participación en este 2023. Es un contexto que todos los jueces van a respetar. O eso espero. Así que solo tiene que centrarse en dar su mejor versión, y será más que suficiente para llevarse el título. Incluso si alguien consiguiera igualar su nivel, siento que la narrativa que lleva detrás va a marcar la diferencia. Tiene herramientas de sobra para maniobrar cada una de las rondas, por lo que la única preocupación restante sería el público. Ahora, lo que sí o sí quiero que pase, es que se enfrente a Asesino. Por favor, no sé cuánto tiempo les queda a estos dos competitivamente. Podría ser la última vez que se encuentren en una internacional de Red Bull, así que su enfrentamiento marcaría un valioso recuerdo. Tier S. No sabes, amigos, yo no te hablo lo que te has metido, porque para ti un castigo es tener que saber lo que podrías haber sido. ¡Ay, mi madre! ¡Chúpame la! ¿Qué me va a contar? ¿Hueles tanto a porro, man? Que los perros del aeropuerto te buscan por la ciudad. ¡Ultimán! ¡Chaval! No me va a ganar. Con Chutti siempre es igual. ¡Parecen buenos hasta que hay un bueno de verdad! Entonces, así es como quedan las categorías. El Tier C. Con Abel, Jota, Honor y Spectro. Competidores que tienen lo suyo, pero que no veo con el cinturón. Si llegan a ganar, yo creo que me lanzaría de una ventana por la sorpresa. El Tier B. Con Diego, Jesse, SNK y Joyker. Un punto medio, solo que aún siguen estando lejos del campeonato. El Tier A. Con Éxodo, Nitro y Reverse. Tres competidores con grandes destrezas que también me sorprendería verlos campeonando, aunque no tanto como los anteriores de la lista. Por último, el Tier S. Con Chutti, Asesino, Carpe Diem, Gazir y Mecha. Los cinco aspirantes al título. Aquellos que considero más cercanos a llevarse el campeonato. Sin más, estas son mis predicciones para este año. Dejen en los comentarios las suyas para regresar luego de la competencia y ver cuál de ustedes es el que está viendo el futuro. Espero que hayan disfrutado del video y nos vemos pronto en el resumen épico de Red Bull. Le deseo suerte a todos los competidores y que gane el mejor. Que gane el freestyle. Adiós.